tuve cuando tu arranque a calibrar y vamos a ver como que tu lo vas a hacer fun top, estamos aquí en el parque central las niñas divinas calibrando calibrando patana aquí manejando patana, aquí está la otra la otra patanita vamos aquí, pongas aquí, juntos las tres dale para acá Angeli en sus marcas uno, tu vas a arrancarte tu vas a arrancarte el tiempo aguanta Angeli uno, dos y tres se fueron, la que llega aquí primero se gana el premio mira como la de Angeli es un maquito es un maquito ya dejaron a la malaga atrás la dejaron atrás llega llega no quiere frenar ese a donde frena a donde que se frena ah frena para atrás parece que me aliviano eso porque ella anda más más suelta en ese tiene otra ese parece que tiene como una transmisión lo ve parece que eso tiene como una transmisión porque ella mueve el pie como muy suave y entonces ya pues vete tú ahí teña de vuelta entonces claro vete tú para que ella para que ella descansa calíbralo está cansada la goida ya la goida está cansada ya eso es eléctrico es motocito ya ya te cansaste también ya te cansaste también anda vete tú montate todo tiene ribesa todo tiene ribesa nada de ribesa coidita claro este si tiene ribesa es de la guaya este ay no 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 Gracias por ver el video.